Durante el programa Prevención y Acción, el gobierno nacional fue enfático en afirmar que muchos colombianos se descuidaron con las medidas de bioseguridad para las fiestas de Navidad, Año Nuevo y el Puente de Reyes. En el momento en el que estamos avanzando en el mes de enero, también estamos viendo la repercusión de muchas de las aglomeraciones que se produjeron al interior de los hogares colombianos finalizando el año 2020. Por supuesto, si nosotros nos relajamos en el uso del tapabocas o nos relajamos también en no cumplir con el distanciamiento físico o nos relajamos en no seguir los protocolos de bioseguridad y nos aglomeramos, las consecuencias sabemos cuáles son. Y es que en el caso de fallecidos por el virus, Colombia venía con una curva plana desde agosto, pero llegó diciembre y la curva empezó a aumentar, incluso con picos por encima de julio y agosto, la época más dura de la pandemia hasta que llegó diciembre. Estos efectos se produjeron mayoritariamente por reuniones de orden intrafamiliar, contagios intrafamiliares y de grupos de familias cercanas. Este es un efecto complejo, es un efecto que nos ha traído estas consecuencias. Según el viceministro, todavía hay pacientes en unidades de cuidados intensivos que ingresaron producto y aglomeraciones o fiestas de fin de año. Las regiones donde más casos se han acumulado para este año son Bogotá, Antioquia, Barranquilla, Cundinamarca y Valle.